Muy buenos días. Señor Rector de la Universidad Adolfo Ibañez, don Andrés Benítez, señora Agustín Ántora, Secretario General, señora Lucía Santa Cruz, decana de la Facultad de Artes Liberales de esta Universidad, distinguidas autoridades, profesores y estudiantes. Señor Ricardo Piglia, a quien saludamos de modo especial, presentando solo algunos de sus logros como escritor y académico. El doctor Piglia es uno de los escritores más sobresalientes de la literatura contemporánea, autor de numerosas novelas, cuentos y ensayos desde la década del 60, los que han sido traducidos a varias lenguas. Entre sus obras destacan Respiración Artificial, 1980, La Ciudad Ausente, 1992, Plata Quemada, 1997 y Blanco Nocturno, 2010. El conjunto de su obra ha merecido numerosos estudios críticos y congresos especializados en diversos países. Su más reciente novela, Blanco Nocturno, fue elegida por el diario El País de España como la tercera mejor novela del 2010 y como la mejor escrita en español durante ese año. Ha recibido importantes distinciones, entre las que destacamos. En 2008, el Frié Internacional Royer Quelois, París, Francia. 2005, Premio Iberoamericano José Donoso, Santiago de Chile. 2002, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Tucumán. 1989, Fellowship John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Y 1987, Senior Fellow Council of the Humanities Princeton University. Como académico, Ricardo Piglia ha sido profesor de literatura en la Universidad de Buenos Aires y profesor visitante en varias universidades extranjeras, entre las que se cuenta la Universidad de Harvard. Hace 15 años es profesor de literatura en la Universidad de Princeton. Como puede apreciarse, el escritor y profesor Ricardo Piglia reúne las condiciones que establecen las normas de la Universidad Adolfo Ibañez para formar parte de este selecto grupo. Entre los méritos considerados por las autoridades de nuestra casa de estudio, destacan haber manifestado una incuestionable competencia en la disciplina que profesa, poseer méritos académicos relevantes y haber efectuado aportes decisivos en su respectiva área de saber. En virtud de que en el profesor Piglia concurren los mencionados requisitos, la señora decana de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez, señora Lucía Santa Cruz, ha propuesto a la Junta Directiva su incorporación como miembro del selecto grupo de académicos honorarios de nuestra universidad. La señora Lucía Santa Cruz, decana de nuestra Facultad de Artes Liberales, expondrá los motivos que fundamentan la proposición de este nombramiento. Dejo con ustedes a la señora Lucía Santa Cruz, decana de la Facultad de Artes Liberales de nuestra universidad. Muy buenos días a todos. Hoy estamos celebrando el nombramiento de Ricardo Piglia como miembro académico honorario de la Universidad Adolfo Ibañez. La distribución máxima que la universidad entrega en reconocimiento a la trayectoria de personalidades del mundo científico e intelectual, cuyas ideas han contribuido a producir cambios significativos en el área del saber en la que su trabajo se inserta. Dentro del ámbito de las humanidades en años anteriores, este premio ha sido otorgado al escritor estadounidense Alvin Toffler, al historiador italiano Carlo Ginzburg y al filósofo alemán Ottfried Hoffer, entre otros. El nombramiento del escritor argentino y actual profesor de la Universidad de Princeton, Ricardo Piglia, como miembro académico honorario de la Universidad Adolfo Ibañez, no se debe sólo a los méritos indiscutibles de su obra o a la trayectoria que se mencionó hace un momento, sino a algo que nos interesa particularmente como universidad, el lugar que ocupa la lectura en su producción literaria. En una entrevista, el autor ha dicho que no se gana la vida como escritor, sino como lector. Esta reivindicación de la lectura como una actividad tan importante como la de escribir, central en su obra de ficción y en sus ensayos, tiene una gran afinidad con el proyecto educativo de la Universidad Adolfo Ibañez y sus cursos de lectura crítica transversales a todas las carreras que actualmente imparten. En los textos de Lecardo Piglia vemos cómo la lectura se transforma en una actividad capaz de redefinir la tradición literaria, de reformular la historia y de reestructurar los usos que se le han dado a un texto y la propiedad que se les atribuye. En definitiva, en ellos vemos la lectura como una operación que encierra un enorme poder. Las palabras son de todos. Al leer, nos apropiamos de esas palabras para luego dejarlas circular, pero esta vez con la huella de una nueva lectura. Por otra parte, Piglia ha dicho que cada escritor crea una lectura estratégica para sus propios textos, es decir, un espacio en el que se puedan tener. En ese sentido, la ficción del autor no sólo contiene sus propias claves de lectura, sino que ha posibilitado la valoración de escritores que no formaban parte del canon porque no existían los códigos desde los cuales leerlos. Piglia revitaliza autores argentinos como Roberto Ars, Macedonio Fernández o Gombrowicz e incluso a escritores extranjeros que sí ocupan un lugar central en la tradición como James Joyce o Franz Kafka al hacer un uso inesperado de sus textos iluminando así un sentido histórico, político o cultural que desde otro escenario de lectura resulta imperceptible. Es lo que admite en una entrevista publicada en crítica y ficción, comillas. En el fondo, uno se apropia de ciertos elementos de las obras extranjeras para establecer parentescos y alianzas que son siempre una forma de aceptar o de negar tradiciones nacionales. Esto explica que un pueblo de la provincia de Buenos Aires como el de Blanco Nocturno, la más reciente novela de Piglia, puede parecerse tanto al Jefferson de William Faulkner que en ambos mundos podamos ver la decadencia de las familias fundadoras amarradas a un pasado que anhelan pero que también está lleno de pecados que esconder. Hay un sustrato mítico que termina emparentando algunas historias y por eso es que sentimos tan cercanos esos relatos aparentemente ajenos. Si la condición del lector extranjero permite llevar una mirada excéntrica hacia lo propio, el exilio de Enrique Osorio, secretario privado de Juan Manuel de Rosas, parece ser el lugar privilegiado para testimoniar la historia de Argentina de peleados del siglo XIX como se sugiere en la novela Respiración Artificial. Desde esta lógica, los relatos lineales y cronológicos como el de la historiografía o el de la historia literaria tradicionales se vuelven triviales. Como señala Graciela Esperanza, el autor cifra en el pasado los debates del presente o busca en el presente los efectos perdurables del pasado. La idea de que la línea recta simplifica nuestra comprensión de lo pretérito parece ser también lo que lleva a Biblia a intervenir una y otra vez sus escritos, publicando reediciones aumentadas de sus entrevistas, nuevos prólogos o escribiendo textos que alteran el lugar en que se han leído los anteriores. Esto hace de su producción un campo de lectura que se modifica y que enriquece permanentemente, que se resiste a cualquier tipo de sistematización lineal. La importancia del desvío de la mirada indirecta para expresar un aspecto de la realidad que se escapa lo evidente se complementa con la necesidad de enfrentar los indicios que nos rodean desde un código múltiple o al menos doble. Como dice el personaje Croce en Blanco Nocturno, actúo como un matemático y un poeta, sigue una lógica pero al mismo tiempo asocia libremente. Construye silogismos y metáforas. Un mismo elemento entra en dos sistemas de pensamiento. Estamos frente a una inteligencia que no admite ningún límite. Lo que en un caso es un símil, en el otro es una equivalencia. La comprensión de un hecho consiste en la posibilidad de las relaciones. Nada vale por sí mismo, todo vale en relación con otra ecuación que no conocemos. Cierra de comillas. Pensar desde una inteligencia que no se deje fragmentar es una utopía en el mundo de hoy, pero es algo que vemos una y otra vez en la obra de Píclia. En ella efectivamente se desdibujan los límites entre el poeta y el matemático, entre los géneros literarios, entre vida y literatura, entre historia, política y ficción, o entre presente y pasado. Es esta mirada innovadora y excéntrica la que hace de Píclia un escritor tan importante en América Latina hoy. Un escritor a quien la crítica ya ve fue un hito fundamental en la literatura argentina, llegando a decir, como hace Jorge Carrión en un libro publicado en 2008, comillas, si Borges estableció el puente entre la literatura moderna y postmoderna, entre el libro clásico y la posibilidad filosófica de Internet, Píclia ejecutó un plan manierista respecto a esa forma de trabajar con la cultura escrita. Cierra de comillas. Así, la lectura pícliana marcaría el fin del siglo XX con la saturación de lo hipertextual expresado en el motivo de la red que atraviesa toda su obra y que de paso rediseña la lógica de la novela comercial tradicional. Volvemos a citar su novela Blanco nocturno. Comillas. No es cierto que se pueda restablecer el orden. No es cierto que el crimen siempre se resuelve. No hay ninguna lógica. Luchamos para restablecer las causas y deducir los efectos, pero nunca podemos conocer la red completa de las intrigas. Aislamo tanto, nos detenemos en algunas escenas, interrogamos a varios testigos y avanzamos hacia las. Cuanto más cerca estás del centro, más te enredas en una telaraña que no te define. Las novelas policiales resuelven con elegancia o con brutalidad los crímenes para que los lectores se queden tranquilos. Así, a principios del siglo XXI no podemos esperar que un detectivo descubra todas las pistas, ni de un solo criminal esté en el corazón de la enigma. Las verdades que interesa ser emergent son más complejas que en el siglo XIX, más interdisciplinarias y más globalizadas, dejando obsoletas las miradas que se resisten a este cambio de paradigma. Si Hemingway y la irrupción del teléfono en sus cuentos puso fin a la posibilidad de la novela pistolar, como cree Pichia, los cambios tecnológicos actuales debieran transformar radicalmente la literatura que se escribe y las formas de leer. Esperamos que el merecido reconocimiento que hoy hacemos a la obra de Ricardo Pichia sea un estímulo a las lógicas múltiples y divergentes tan necesarias para actuar en el mundo de hoy, pero especialmente un impulso a nuestros estudiantes para que encuentren un lugar propio desde el cual leer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a las facultades de Artes Liberales señora Lucía Santa Cruz harán entrega del diploma que acredita la incorporación del escritor Ricardo Piglia como nuevo miembro académico honorario de esta casa de estudios. Gracias. Queremos invitar a este pódium al nuevo miembro académico honorario doctor Ricardo Piglia quien expondrá a su conferencia Las lecturas de un escritor preparada con motivo de la recepción de este reconocimiento. Muchas gracias a todos han sido muy amables conmigo especialmente agradezco al rector Andrés Benítez también especialmente a Lucía de Santa Cruz que es una muy generosa muy amable y también a los colegas y a todos ustedes que están aquí hoy de modo que esta intención es un honor para mí y me parece que también es una manera de comenzar a conversar sobre las relaciones que podemos tejer no solo entre las distintas disciplinas sino también entre las distintas tradiciones culturales las tradiciones culturales en Chile y en Argentina han estado siempre en relación y en tensión nosotros siempre hemos admirado a los poetas chilenos y siempre hemos pensado que los poetas chilenos eran un horizonte para nuestra propia cultura yo admiro especialmente a Anícano Parra que como sabemos tiene una formación científica y esa formación es muy visible en el modo en que él ha transformado la poesía escrita en lengua castellana ¿no es cierto? de modo que los cruces entre tradiciones diversas y los cruces entre distintas maneras de pensar y de concebir las prácticas específicas me parece que es el ámbito de la cultura contemporánea un ámbito que nos propone desafíos múltiples desafíos que son siempre muy productivos ¿no? que son siempre maneras de encarar el futuro con mayor digamos expectativa ¿no? y bueno es en ese marco que recibo con alegría esta esta intención quisiera conversar con ustedes más que leer una conferencia sobre algunos aspectos de mi propia experiencia como escritor he pensado siempre que en esta época donde la intimidad está tan exhibida si uno tuviera que escribir una autobiografía se encontraría en cierto sentido en problemas ¿no es verdad? porque esto decía que todos ahora estamos escribiendo simultáneamente nuestras autobiografías mientras vivimos ¿no es verdad? y que las autobiografías que han sido siempre géneros que distinguían a ciertos individuos cuyas vidas parecían lo suficientemente interesantes como para merecer un relato del propio protagonista hoy se ha democratizado esa práctica quizá en exceso podemos pensar y tenemos entonces con ese nuevo género que es como digo la autobiografía instantánea cada uno de los momentos de la vida parece necesitar un registro ya sea fotográfico y los nuevos medios han creado estos espacios donde circulan subjetividades historias privadas etcétera de todos modos los escritores pensamos que no hay muchos secretos que las vidas personales no tienen grandes secretos ojalá tuviéramos secretos de los escritos ojalá tuviéramos un núcleo que fuera lo suficientemente intenso como para tener que ocultarlo en ese marco de posibilidades de elegir algunos aspectos de la propia vida he pensado que un modo de escribir la autobiografía o de comentar la propia experiencia es situar algunos puntos más lejos de mí algunos puntos de la experiencia por ejemplo alguna vez he pensado sería bueno escribir una autobiografía de todas las veces que he estado en los bares a lo largo de mi vida ¿no? esa sería una manera de encontrar la vida de uno ¿no es cierto? o la única vez que me he enamorado digamos no quisiera ser tampoco con esto demasiado excesivo uno podría tomar un momento de su vida y recorrer ese momento o esa escena o esa situación a lo largo de una historia determinada y seguramente ese tipo de organización o de narración de la propia vida fundada en un aspecto podría ser quizá tan relevante como un intento de contar el conjunto de la experiencia o de la experiencia en ese marco y luego de un intercambio de guiones y de ideas con los colegas de la universidad he pensado que quizá la experiencia de la historia de mis propias lecturas podría ser un modo de ordenar digamos así mi propia experiencia sobre todo la relación con los libros uno podría uno podría pensar que un escritor podría hacer una historia de su vida a partir de la relación que tiene con distintos libros a lo largo de su experiencia básicamente esa historia sería en mi caso una historia donde he leído yo tengo siempre un recuerdo muy intenso de libros que han producido efectos en mí porque siempre recuerdo en qué situación estaba cuando leí a veces ni siquiera recuerdo qué es lo que ese libro tenía de importante para mí pero cuando el recuerdo de una lectura está asociado a una escena esa es siempre para mí una marca de que ese libro ha dejado una impresión fuerte porque pareciera que como dice Freud de los recuerdos Freud dice siempre los recuerdos encubren otras cosas y uno recuerda un aspecto y si uno investiga ese momento uno recuerda una luz en una ventana y quizá ese recuerdo aislado de una luz en una ventana esconde algo que está sucediendo del otro lado o algo que uno imagina que sucede y por lo tanto lo que tenemos son como ruinas de la memoria momentos que emergen como las ruinas del pasado donde uno puede encontrar ahí los restos de grandes civilizaciones de escrituras de momentos y en ese sentido el recuerdo de los momentos la sucesión de momentos en los cuales me recuerdo a mí mismo leyendo en distintos lugares podría encararlas como una historia de mi propia vida o historias de momentos de experiencias muy intensos de mi propia vida que yo podría poner al lado de otro tipo de experiencias también intensas que no están necesariamente ligadas en este caso con la lectura por ejemplo yo recuerdo muy bien cuando leí por primera vez los cuentos de Hemingway ¿no es cierto? yo vivía en esa época en Mar del Plata en un horneario en la provincia de Buenos Aires y encontré por azar una edición en inglés del primer libro In All Time de Hemingway y recuerdo que volví a casa y empecé a dar agua alrededor de las 3 de la tarde calculo en una sala de mi casa que recuerdo muy bien y recuerdo donde estaba sentado y como la luz iba declinando mientras yo avanzaba en la lectura del libro porque la tarde iba cayendo en una sala de mi casa que recuerdo muy bien y recuerdo donde estaba sentado y como la luz iba declinando mientras yo avanzaba en la lectura del libro porque la tarde iba cayendo mientras yo terminaba de leer esos cuentos y cuando terminé de leerlos era otro había cambiado había pasado algo que me había marcado de un modo que luego retrospectivamente puedo reconstruir y me doy cuenta que el modo en que yo recuerdo esa experiencia ya está influido por el tipo de técnica narrativa que tenía que tenía una gran calidad para marcar digamos en la luz en los cambios de luz en el ambiente en el cual suceden las escenas la intensidad de la experiencia es decir que no solo recuerdo haber leído ese libro sino recuerdo el modo en que mi propia memoria adaptó ciertas formas de recordar que estaban presentes en Hemingway ¿no es verdad? y de ese modo yo podría tomar otras escenas en las cuales es muy importante incluso la posición de lectura ¿no? recuerdo muy bien el sillón donde leí esos cuentos la sala en mi casa etc. pero quizá lo mejor sería que comenzara con el primer libro la primera lectura o la primera escena de lectura de mi vida yo veía siempre a mi abuelo leer mi abuelo murió cuando yo tenía cuatro años de modo que este recuerdo es uno de los primeros recuerdos quizá el primer recuerdo de mi vida ¿no es cierto? entonces un día me subí a subí a la silla y tomé un libro de la biblioteca de mi abuelo y salí a la puerta de mi casa me senté en el umbral nosotros vivíamos en Adrogué que es un pueblo cercano a la calle vivíamos en una en una casa que estaba cerca de la estación de Ferrocarril era una calle muy tranquila la calle Minón era una calle muy tranquila pero cada media hora más o menos pasaba mucha gente por ahí porque eran los que venían bajaban del tren y pasaban por la puerta de la casa saliendo de la estación de modo que era un lugar muy tranquilo pero cada tanto había una suerte de público que pasaba por ahí entonces yo me senté en el umbral a hacer ver qué estaba leyendo me senté ahí con ese libro que era un libro azul y de pronto hubo una sombra que bajó y me dijo que yo tenía el libro al revés entonces a partir de ahí yo empecé a especular porque en aquella época en esa zona de Buenos Aires se nació que Borges pasaba los veranos ahí y yo dije no habrá sido Borges porque pensaban ¿quién se le puede ocurrir decirle a un chico que tiene el libro al revés? es una persona muy particular la que se detiene ahí para hacer ver que ese libro está en una mala posición y por otro lado podríamos decir que desde ese momento los críticos siempre me han dicho que yo leo los libros al revés cada vez que leo tengo los libros al revés y al mismo tiempo yo podía también tomar esa escena para pensar el modo en que uno se conecta con los libros siempre hay alguien que es digamos el que funciona como mediador en este caso era mi abuelo el que yo pedía leer o sea que la lectura no es algo que uno descubre solo sino que siempre hay conexiones siempre hay conexiones alguien siempre señala un libro o ¿por qué uno se interesa por un libro? es una pregunta puede ser un libro o puede ser otra experiencia que ustedes quieran pero siempre no estamos solos en eso siempre hay un movimiento en el que alguien nos indica un camino ¿no es cierto? hay que estar muy abierto a eso muy abierto al carácter social de la experiencia de conocimiento ¿no es verdad? hay que estar muy atento por ejemplo es muy bueno yo siempre recuerdo con mucha emoción mis épocas de estudiantes yo aprendía tanto de mis compañeros como de los profesores ¿no? las conversaciones que se dan entre los alumnos y el tipo de interés que tienen de pronto los compañeros con los pueblos unos cursos es tan importante a veces en la formación como las lecciones y los conocimientos que transmiten los propios profesores eso tiene que ver con esta idea de contagio con esta idea de interesarse por aquello que otros se ha interesado a mí siempre me ha parecido por lo menos era así en una época hay algo con los libros que es muy curioso uno lee un libro que le gusta y se lo da a alguien cosa que no sucede con un saco que le gusta ¿no es verdad? así que hay siempre el primer elemento de esta escena sería había visto a mi abuelo leer y me parecía que eso tenía que ver con algo que me interesaba repetir la segunda cuestión que me parece interesante en relación con la cultura que la cultura tiene siempre algo exhibicionista también ¿no? exhibimos siempre algo de la cultura entonces yo me quería hacer ver leyendo ¿no? me parece que el hecho de que me gustara que pasaran los pasajeros del tren y me vieran a mí seriamente leyendo forman parte también de ciertas relaciones que establecemos la cultura también es un bien que se muestra espero que eso persista ¿no es cierto? que no sean solo ciertos bienes materiales los que se exhiben sino que también haya ciertos bienes espirituales digamos que nos identifican y que nos parece bien mostrar a los demás ¿no es verdad? que nos parece bien mostrar a los demás como una manera de identificarnos a nosotros mismos después por supuesto la postura en la lectura uno podría también hacer una historia de las distintas posturas que toma uno cuando lee ¿no es verdad? uno cuando lee sentado cuando lee hay gente por ejemplo yo nunca podido leer en la cama y si me permitan me permitan una pequeña infidencia en función de la cuestión de los géneros que es siempre peligroso lo que uno va a decir en ese campo en general las mujeres leen con más comodidad en la cama no quisiera generalizar tampoco y vamos a decir que no solamente leen en la cama pero digamos que hay un criterio que podríamos también nosotros crear una suerte de organización sobre los modos en que el cuerpo se coloca en el momento de la lectura leemos en los bares leemos en los viajes leemos mejor en los trenes que en los aviones ¿no? se podría hacer una suerte de diagrama de las posiciones y los modos en que nos relacionamos con los libros en el momento de leerlos y después otro elemento que me parece importantísimo para la cultura contemporánea es la noción de interrupción me parece que vivimos en una cultura de la interrupción que cuesta mucho persistir sin ser interrumpido ¿no es verdad? y que la el modo en que esas interrupciones inciden sobre nuestra experiencia es algo que pone a nuestra cultura me parece en un lugar nuevo respecto a lo que han sido tradicionalmente las escenas de interrupción la literatura está llena de relatos a veces dramáticos de escenas de interrupción la sensación de que luego de la interrupción uno no puede retomar aquello en lo que estaba ¿no? incluso ahora hay cierta cierta preocupación en algunas corporaciones respecto a cómo los empleados se distraen con los mails y con el internet están haciendo su trabajo pero al mismo tiempo están mirando los mails y entonces hay toda una reflexión en Estados Unidos en torno a cómo hacer para que esas interrupciones no perjudiquen desde luego la productividad de los empleados están tratando de inventar un sistema por el cual los mails puedan ser filtrados en función del tema que está trabajando la persona en ese momento ¿no? que solamente pasen los mails que están conectados con el trabajo que está haciendo en ese momento ¿no? cuando desde luego los mails más interesantes son los que vienen de otro lugar ¿no? obviamente pero han comprobado que cuando la gente cuando los empleados vuelven a su trabajo luego de mirar el Facebook o mirar el Twitter o navegar un poco han perdido la concentración y por lo tanto el trabajo ya no está eficaz ¿no? entonces nosotros tendríamos que hacer una poética de la interrupción una poética de la interrupción de la distracción ¿qué relación hay entre el momento en el que estamos concentrados y el momento en que se producen las interferencias las interrupciones en esta cultura en la que vivimos es muy muy tensa ¿no? yo voy a recordar dos escenas de textos una es un cuento de Cortázar maravilloso cuento que se llama Continuidad de los Parques que es un cuento que lo reconozco es un cuento que lo recomiendo a todos es un cuento de una carilla y media muy breve uno de los mejores cuentos que se han escrito es la historia de un hombre que está leyendo la novela los que han leído el cuento lo recordarán en un sillón que tiene de plazo pelo verde un sillón con orejas ¿no? él está ahí y es interrumpido muchas veces por los negocios por la vida práctica y él intenta volver a esa novela porque está muy capturado por la trama y luego en el final del relato imprevistamente lo que él está leyendo se realiza en la realidad es una historia de un trío del amante que va a matar al marido de la mujer y resulta que cuando en el relato que él está leyendo el asesino entra para matar al marido el marido está leyendo en un sillón de tercio pelo verde con orejas ¿no? entonces ahí se produce una irrupción de lo real en ese momento de la lectura otro ejemplo es la novela del escritor al que se refería Lucía Víctor Gombrowicz un escritor polaco que vive muchos años en Buenos Aires y que nosotros admiramos mucho lo ponemos en la misma dimensión que a Borges como escritor ¿no verdad? él tiene una novela extraordinaria que se llama Fernie Durk y en un momento de la novela dice bueno tampoco hay que preocuparse tanto por la prosa dice nada ¿no? de cómo estamos escribiendo porque en el momento más perfecto de nuestra escritura el lector se distrae porque una mosca le toca la enganza y entonces tampoco es cuestión de trabajar tanto con el estilo porque nunca sabemos si el lector estará disponible a leer esa perfección que nosotros hemos escrito y mejor entonces escribir un poco más imperfectamente para soportar los momentos en que el lector se distrae y deja de captar nuestra decencia extraordinaria dice con mucha ironía ¿no? en relación a esta noción de interrupción yo he pensado de un modo un poco irónico y narrativo ficcional lo que podríamos considerar dos modelos clásicos básicos de figuras de lector y he tomado como ejemplo dos escritores uno Kafka Kafka tiene un momento de su diario donde dice yo quisiera vivir en un sótano lo suficientemente extenso para que nadie pudiera interrumpirme cuando estoy allí leyendo y trabajando y al mismo tiempo que tuviera una puerta en el comienzo de ese sótano donde me pudieran dejar la comida sin interrumpirme sencillamente me dejan la comida del otro lado de la puerta porque así puedo caminar un poco dice él en ese sótano en el que estoy leyendo entonces ahí podríamos ver el modelo del escritor que se aísla o el lector que se aísla que busca un espacio donde la interrupción esté vetada yo asocio esto con lo que los medios de masa suelen preguntarle a los escritores o a la gente no solo a los escritores la pregunta es ¿qué libro se llevaría usted a una isla desierta? es una pregunta clásica de los medios porque los medios piensan que solo se puede leer los libros si uno está en una isla desierta y no tiene otra cosa que hacer porque no puede entender esa pregunta si no es en ese sentido como diciendo bueno ya sé que usted solamente va a leer si hace su náufrago que está en una isla desierta y no tiene otra cosa para hacer es como el modelo de lectura que tienen los medios bueno solamente un desesperado está ahí en una isla que no tiene una cosa que hacer y capaz que se dedica a leer a mí me preguntan eso y yo digo bueno yo querría llevarme un manual para hacer botes eso no me llevaría a una isla desierta podríamos imaginar que estar en una isla desierta no va a ser interrumpido y que él recibiría con mucha alegría la interrupción de un barco que llega a la isla y lo va a salvar pero ahí tendríamos una escena donde la interrupción no puede ser posible y por lo tanto la lectura puede trabajar en el aislamiento el otro modelo que podríamos utilizar como modelo narrativo sería el ejemplo el ejemplo de Joyce de Jim Joyce en el escritorio irlandés que da siempre la sensación de estar leyendo en la ciudad incluso en el Ulises hay escenas muy buenas del protagonista Blum que anda buscando un libro para llevarle a Molly su mujer y anda mirando las librerías de viejos esas librerías que todos amamos tanto ¿no? le vamos a buscar libros que no sabemos si vamos a encontrar o no nunca sabemos lo que vamos a encontrar ahí ¿no? entonces Blum está mira los libros los va leyendo sale a la ciudad y mira todos los carteles y todas las informaciones que tiene la ciudad esa escena a diferencia de la escena de Kafka sería la escena contemporánea estamos leyendo pero estamos distraídos mirando otras cosas es la escena de la web es la escena de la web ¿no? es una lectura cruzada es una lectura cruzada es una lectura es una lectura interferida es una lectura donde incorporamos esos elementos que cruzan es una lectura que teje redes muy dinámicas en el momento en los cuales se está leyendo un escritor argentino que también nosotros admiramos mucho Marceloño Fernández había construido la lección la figura de lo que él llamaba el lector salteado él decía yo escribo para el lector salteado porque escribe está leyendo y se saltea páginas y leo otra cosa y entonces el lector salteado será el lector del futuro decía Marceloño Fernández en los años 30 me parece que todos un poco somos el lector salteado ¿no es cierto? que todos trabajamos con una noción que podríamos considerar la percepción distraída una percepción distraída estamos percibimos pero a la vez estamos siempre en una situación de de que podríamos llamar de distracción yo me acuerdo lo fui a ver una vez a Manuel Pique a la casa y Manuel Pique estaba trabajando en la cocina mientras la madre le llevaba mate y conversaba con él y mientras miraba una telenovela estaba la televisión y miraba la telenovela conversaba con la madre hablaba por teléfono y seguía leyendo yo creo que esa escena de un escritor puntualmente contrario a la tradición de me encierro para escribir estaba conversando con la madre mirando la telenovela por la televisión y él tanto hablaba por teléfono me recibió a mí donde él incorporaba en la escena de lectura los elementos que estaban cruzando su propia experiencia es algo que me parece que todos en un punto experimentamos hoy ¿no verdad? escuchamos la radio leemos recibimos llamadas telefónicas consultamos el internet de modo que por ese lado podríamos imaginar una escena contemporánea de lectura y en ese sentido yo quisiera rescatar de estas modificaciones el hecho de que la práctica de la lectura sigue siendo siempre la misma lo que cambia es el contexto y lo que puede interferir o no pero siempre vamos a leer descifrando un signo detrás del otro vamos siempre cuando nos detenemos a leer vamos a seguir esa serie sea cual sea digamos así el formato en el que estemos leyendo ¿no verdad? podemos estar leyendo la pantalla o podemos estar leyendo un libro o un periódico pero siempre tenemos que lo hacemos tan automáticamente que nos damos cuenta que estamos descifrando signos y que estamos avanzando en una línea en una dirección completamente lineal y que esa relación lineal nos permite entender algo que es tan abstracto como esos signos que están ahí en esa página o en esa pantalla entonces si bien ha cambiado el contexto y el tipo de atención la experiencia de la lectura yo digo sigue siendo siempre la misma yo digo en broma que seguimos leyendo a la misma velocidad que en los tiempos de Aristóteles siempre hemos tenido que descifrar esos signos y tardamos un tiempo en descifrar esos signos y no se ha podido hacer avanzar esa velocidad ¿no? todas las todos los intentos de crear institutos de lectura resultaron ser una tontería no hay manera de acelerar la lectura uno puede tener ritmos pero hay un tiempo para establecer una relación de sentido con lo que se está leyendo que podríamos decir es una práctica de larguísima duración y nosotros seguimos haciendo lo mismo seguimos haciendo lo mismo nos aislamos un minuto y seguimos esa serie con el criterio de que automáticamente estamos descifrando eso que está escrito en algunos signos y entonces lo que ha cambiado es la cantidad de textos que tenemos disponibles eso es lo que ha cambiado tenemos una cantidad de textos en la web para empezar por ahí textos de distinto registro pueden ser cartas personales que recibimos pueden ser informaciones pero siempre vamos a leer con esa velocidad yo creo que todavía no han logrado inventar estoy seguro que buscan inventar eso un chip que nos pongan para hacernos leer a la suficiente velocidad para que ese material tan espléndido que tenemos ahí a disposición pudiera ser recorrido con una velocidad que estuviera a la altura de la velocidad de la circulación del material pero por suerte por el momento no han logrado hacerlo porque me parece que la experiencia de la lectura es una experiencia de la temporalidad me parece que la experiencia de la lectura es una de las experiencias de la temporalidad más intensas que estamos haciendo una de las experiencias de la temporalidad personal digamos es una pausa es un momento en el que estamos realizando una actividad que necesita un tiempo que está muy conectado con el tiempo del cuerpo que está conectado con las formas en las que nosotros podemos captar el sentido y en ese sentido en este contexto debemos hacer una distinción entre la instantaneidad de percepción del sentido de la imagen y el tiempo que requiere descifrar un texto por eso cuando yo leo o escucho una imagen vale más que mil palabras yo digamos transformo y yo digo una imagen se descifra más rápido que mil palabras mil palabras necesitan un tiempo con las alegrías esa es me parece a mí la diferencia central entre una imagen y las mil palabras para leer esas mil palabras necesitamos un tiempo determinado mientras que las imágenes tienen desde luego una capacidad de producir un sentido que siempre es un sentido que sin el lenguaje es siempre algo no del todo completo digamos ¿no es cierto? pero lo que quiero señalar con esto es que el lenguaje tiene su propia temporalidad que es el lenguaje el que nos enseña la relación con el tiempo no solo el lenguaje nos hace comprender la relación con el tiempo porque es en el lenguaje donde conjugamos los tiempos de verbo y por lo tanto aprendemos que hay un pasado que habrá un futuro o que hubo un pasado que habrá un futuro y que estamos en un presente esa distinción porque si no vivíamos en el presente puro es muy difícil aprender esa relación entre el pasado y el futuro ¿verdad? uno de los modos de hacer la experiencia de esa de esa práctica con el tiempo es de verbo la lectura ¿verdad? donde tenemos no solamente textos que hablan de tiempo sino que tenemos nosotros una experiencia con el tiempo me parece que esta relación entre velocidad y desciframiento esta relación con la comprensión y la temporalidad en una cultura muy veloz como era nuestra ¿no? falsamente veloz por momentos donde todo parece suceder a una velocidad que excede nuestra propia velocidad es una velocidad que ya no es la velocidad del cuerpo o la velocidad de nuestra propia experiencia me parece que la lectura es en este sentido una experiencia que debemos valorar en principio por dos cuestiones creo una es porque la lectura de literatura por la lectura de poesía para poner un ejemplo de un lugar donde el lenguaje alcanza una velocidad propia los poetas dicen con muy pocas palabras muchas cosas el tiempo que necesitamos para descifrar es el mínimo al que se puede llegar con la poesía digamos la cantidad de cosas que se dicen en la poesía con muy pocas palabras es un trato muy importante y la otra y por lo tanto si uno lee literatura puede luego leer cualquier discurso yo creo que la experiencia de lectura de literatura es una práctica una práctica de tal complejidad que luego los discursos políticos los discursos de cualquier otro registro los discursos o los lenguajes que están en la web pueden ser descifrados con mucha más complejidad con mucha más ironía y con mucha más capacidad para percibir los distintos sentidos de lo que se está diciendo y por lo tanto la lectura de la literatura es en este sentido el punto más lejano al que se puede llegar en la experiencia de lo que supone hacer una práctica de un lenguaje ¿no verdad? la otra la otra importancia me parece que pasa por la experiencia de la temporalidad esa pausa ¿no? voy a verles un texto de Solvelo sé que están algunos de ustedes leyendo algunos textos de Solvelo dice Solvelo me parece que el arte tiene que ver con la posibilidad de lograr quietud en medio del caos una quietud que también caracteriza a la plegaria creo que el arte tiene que ver con fijar la atención en medio de la distracción me parece que la que la frase que digamos que el pensamiento de Velo sintetiza lo que estábamos diciendo ¿no? él generaliza eso al arte y es cierto vamos a un museo y tenemos una relación estamos en un tiempo muy particular yo por ejemplo me canso mucho en los museos estoy seguro que me canso por el tipo de relación con la temporalidad que tengo ahí cuando miro un cuadro la lentitud que eso supone y el movimiento que a veces se acelera en los museos porque hay muchos cuadros para ver y entonces uno tiene la sensación de un cansancio que no es físico que tiene que ver con los momentos a los cuales uno no está tan acostumbrado tan acostumbrado de fijar la atención ¿no? de detenerse a ver es muy bueno el museo de un solo cuadro ¿no es cierto? quiero decir que hay unas relaciones allí con la temporalidad que me parece que son cuestiones en las cuales todos tenemos que reflexionar y para terminar para terminar retomar la cuestión inicial sobre la sobre la la historia de las lecturas porque todo esto que les he dicho no es sino una manera de reflexionar también sobre mi propia vida y mi propia experiencia mi propia relación con los modos de leer y también con las imágenes ¿no es cierto? quisiera terminar contando una pequeña anécdota de lectura conectada en este caso con Borges yo era estudiante muy joven en ese momento tenía 21 años y el centro de estudiantes de la Universidad de La Plata donde yo estaba estudiando historia decidió hacer un ciclo de conferencias y yo entonces desde luego pensamos invitar a Borges y yo lo fui a ver y Borges inmediatamente me dijo que sí que claro que no y empezó a hablar con el modo que tenía Borges de hablar que crea una intimidad inmediata ¿no es cierto? tenía una capacidad muy particular como cualquiera que lo lee se da cuenta de crear una intimidad y una sensación de familiaridad de cercanía entonces yo me fui poniendo cada vez más contento con la sensación que tenía de esa intimidad con Borges y entonces en un momento le digo ¿sabe Borges que estaba leyendo un cuento suyo? un cuento que se llama la forma de la espada y me parece que el final no está bien se tenía 21 años y entonces Borges me dice ah caramba me dice como diciendo ¿de dónde salió? entonces yo le digo mire en el cuento si ustedes lo repiten es la historia de una cicatriz un traidor un hombre cobarde que traiciona tiene una cicatriz y el que cuenta el relato Borges se encubre el hecho del que cuenta el relato es el traidor mismo pero uno al final se da cuenta porque tiene la forma de masimitar a la cicatriz del que está contando la historia y la escena de traición tiene que ver con alguien que le corta la cara y por lo tanto la forma de la cicatriz la forma de la espada le ha dado la forma de la cicatriz y luego Borges sigue el relato después de que uno ve la cicatriz y comprende el sentido del relato Borges sigue y entonces el protagonista que se llama Moon le dice yo soy Vincent Moon Borges ahora deprecime entonces yo dije ah bueno no tengo que sacarlo de ahí le digo mire Borges me parece que ese final sobra todavía me da vergüenza recordar entonces Borges me dijo algo muy extraordinario me dijo a usted también escribe cuentos con lo cual me estaba diciendo usted lee de otra manera me estaba diciendo usted lee la construcción usted lee como un escritor en el sentido de que yo no estaba leyendo relatos estaba leyendo como estaba hecho ese relato yo estaba leyendo eso y Borges captó inmediatamente no le interesó tanto mi argumento ridículo yo había hecho una lectura de su relato que tenía que ver con alguien que estaba escribiendo y que estaba tratando de ver qué pasaba cuando uno termina un relato eso me parece que tiene que ver con el modo en que el escritor los escritores tendemos a leer nos preguntamos más cómo está hecho un libro antes de preguntarnos qué significa no nos interesa tanto qué significa sino cómo está hecho eso para hacer algo distinto o algo igual así que en fin bueno esas han sido entonces las reflexiones que quería traer hoy como agradecimiento un agradecimiento a la distinción que han tenido la amabilidad de los programas muchísimas gracias si alguien tiene alguna pregunta comentario no estaba ni lo que había tenido una pregunta solo si respecto a lo que tú hablas de los tiempos y de la lectura y de la cifra del código se me vino a la cabeza una conversación sobre escuchar libros si eso constituye una discusión con amigos de ser abusados de hereje lo que pasa es que uno viniendo para acá tiene tanto tiempo y en vez de escuchar puede escuchar una novela eso hace un cambio respecto a leer bueno yo no he tenido la experiencia todavía de esos libros que también aquí están ya en Estados Unidos son de común en los libros en lectura de la historia todo de general es que efectivamente mucha gente sobre todo los que viven fuera de Nueva York actualmente viajan escuchando los llamados Caramazos que es un libro 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 ahora me pensé que tú planteas una cuestión más interna y que es muy interesante pensarla y quizá reflexionar sobre qué relación se establece con la tensión que viene no por lo que vemos no por esa experiencia única que consiste en descifrar linealmente sino por escucharlo a mí me gusta mucho escuchar a los poetas o los narradores que en realidad nos gusta mucho como el E.N. Lula que produce un efecto rarísimo de cambio de ritmo una idea distinta a la que le he leído de la corruz por ejemplo de la corruz había que reflexionar creo por de pronto también la lectura que uno escucha la puede transmitir pero dura lo que dura la lectura ahí tenemos una experiencia de tiempo que es un libro así que es interesante la lectura una recomendación para los alumnos cuál sería un libro intensamente o muchos libros yo prefiero un libro intensamente básicamente porque me parece que la proliferación está mal en esta época tenemos que darle a los estudiantes la mayor cantidad posible de indicios sobre qué libros que la boda que están en el libro desde luego esto no quiere decir que no es la que quiero por libros pero quiero decir que la idea de trabajar sobre un mejor que leer un libro con cuidado dedicar un tiempo a la lectura de un libro eligiendo bien ese libro me parece que es un elemento importante me parece que la formación también es importante que uno lea lo que uno no leería espontáneamente yo me opongo a cierta facilidad que a veces se produce ahora donde le dan a leer a los chicos historietas pero no se ponen las historietas solas a quien no le va a andar a hacer el curso de historietas si yo estaba de historietas por su lado y tiene esa lectura mejor hacer un proceso del facundo que si no que para hoy que no lo leen que no son las líneas medias en ese sentido me parece que la experiencia de la lectura cuidadosa de un texto puede ser muy productiva y muy divertida cerca de Nueva York hay un alguien que es dueño de un video pero no es un fanático de Joyce y entonces ha creado un grupo para leer el fin en el web que es un video muy difícil de leer porque está escrito muchas lenguas y tiene muchas diferencias y después se ha organizado un grupo que se ha terminado una de las partes o dos semanas para leer el fin pero lo divertido es que estuvieron seis años para leerlo y cuando terminaron empezaron de nuevo esa es una gran reivindicación de nuestro programa de lectura cristiana no me nota no estaba preparada Ricardo muchas gracias por su presentación hoy a mi me gustaría aprovechar que hay una cantidad importante de alumnos de lectura crítica precisamente y me gustaría preguntarle a juicio suyo cuáles son las operaciones intelectuales podríamos decir las operaciones más importantes que involucra el acto de la lectura una es que leer se parece mucho a pensar en el sentido que la lectura es algo que sucede que provoca conexiones que son básicamente interiores si uno está en un punto y vea a alguien del mundo parece que estuviera en una cápsula si la lectura supone un tipo de relación que uno podría asociar con alguien que está pensando o con alguien que está en una escena personal y entonces cuando si yo estoy leyendo una rara que sucede en San Pestepurgo me voy a imaginar el San Pestepurgo que no conozco sobre la base de lo que está sucediendo en la trama entonces hay un tipo de actividad me parece a mí importante paralela a la actividad del pensamiento todos estamos llenos de fragmentos de pensamientos y de ideas que nos cruzan por aquí que algunas son aterradoras otras son divertidas todos tenemos esa especie de flujo de pensamientos y ideas me parece que la lectura urbina un poco ese movimiento muchas veces también leer es un corte es un corte en el sentido que uno es muy interesante ver yo he trabajado en un libro sobre escenas de lectura y es muy interesante como en esas escenas siempre hay algo amenazador que está afuera y que la lectura es como un lugar de refugio muchas veces la otra cosa que me parece importante es la linealidad me parece que mucho de lo que nosotros tenemos sobre el funcionamiento de la linealidad como un modelo tiene que ver con la linealidad de la lectura que viene desde el origen los pensamientos que suceden por línea sucesiva digamos mientras que hoy estamos en una tradición que tiende a una lectura en red o compleja me parece que debemos sin embargo en el interior de esas constelaciones estamos siempre sin embargo en un momento recorriendo recorriendo otra vez la 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 percepción lineal en el sentido de que viene una palabra y después otra y que esa palabra primero viene una letra después otra letra después una palabra ya lo hacemos en modo trantomático pero es una experiencia de un sentido que se está ordenando en un régimen que podríamos considerar lineal que me parece muy importante mantener ese modelo de lectura y ese modelo de práctica de conocimiento paralelamente abrirnos hacia formas mucho más cruzadas de construcción del sentido esas dos cuestiones en principio el tipo de pensamiento que supone la lectura la experiencia de lectura y por otro lado esta cuestión de la modelo lineal de sentido que debemos conocer que debemos tener es una experiencia microscópica de lo que sería la construcción del saber y de la verdad cómo se llega a la verdad eso interferido por el crimen y por el peligro crea una escena muy particular que yo llamo paranoica en el sentido de que el que investiga el que refleja está en peligro y por lo tanto la investigación en situación de peligro es distinta a la investigación que hacemos en la universidad donde hay otros peligros pero no son tan dramáticos entonces la escena de construcción del conocimiento en situación de peligro me parece muy interesante y me parece muy contemporánea me parece muy contemporánea esa sería una primera cuestión porque eso quiere decir que a veces uno asocia cosas que no están necesariamente ligadas y encuentra sentidos en lugares donde el sentido no está hay como un momento que se ve muy claro en el género la otra la otra noción que está conectada con esta cuestión de la ficción paranoica es cierta historia del género policial nosotros podemos imaginar el género como una primera etapa que podemos considerar la etapa inglesa del género donde el centro del género el género trabaja con tres ecuaciones digamos así el detective el asesino y la víctima y el género no son sino las combinaciones de estas tres figuras en una primera etapa el género pone el centro en el detective entonces tenemos Sherlock Holmes es el detective digamos el que sostiene luego en la etapa norteamericana del género digamos de Hacham están los detectives y luego empiezan a desaparecer en la novela de St. Thompson o de Chase y el centro es el asesino ¿qué sucede en la conciencia de un asesino? es el asesino del centro de la intriga tiene la policía contemporánea que es una policía más europea digamos vemos muchos escritores sueco no veo franceses y italianos me parece que se ha desplazado hacia la víctima me parece que es la víctima el nudo de la novela policial contemporánea es decir alguien que se siente perseguido que siente que lo amenazan y nunca se sabe si es de todo así entonces la novela policial y ahí aparece otra vez el elemento de la paranoia porque muchas veces la sensación de ser perseguido puede ser una sensación originaria ahí están las novelas de David Woodis de Patricia Hyman que han trabajado mucho entonces me parece que hay como tres etapas en el género que podríamos también establecerlas como una posible historia de los géneros si pensando precisamente en esta nueva forma de mirar la literatura contemporánea y así como el policial que de alguna manera puede ser un género subalterno en un momento también me da la sensación de que hay algo de esta hibridación de los géneros que hoy empieza a ser también una característica contemporánea ¿cómo lo visualizas? bueno es un milagro el género policial como ustedes saben que el género fue inventado por Pou a mitad del siglo XIX en 1841 escribió tres relatos y si uno ve lo que se expandió eso que no existía antes de Pou porque ¿qué es lo que no existía antes? porque desde luego había crímenes y había investigaciones de crímenes pero Pou inventó algo que no existía que es el detective que no es ni policía ni delincuente porque hay que tener la percepción de que él inventó una figura de investigador que no pertenece a la policía por lo tanto no está en el universo de la ley ¿no es cierto? y tampoco es un delincuente aunque tiene relaciones con los dos esa figura del detective Albuirupam no existía en la realidad no es que había detectives y entonces Pou dijo voy a hacer una novela realista no, él inventó la figura y esa figura encontró luego en la realidad las especializaciones porque aparecieron entonces los detectives privados que habían venido un puesto novela policial ya sabemos que los mafiosos miran películas de mafia para saber cómo vestirse entonces hay muchas conexiones entre una cosa y una otra entonces me parece que el género encontró una expansión hoy vivimos en un mundo donde la serie policial los film policiales y las novelas policiales forman parte de nuestra propia experiencia es uno de los grandes géneros modernos es un género al que vemos nacer podemos entonces discutir por qué aparece ese género aunque es en la historia está muy ligado a la aparición de la sociedad moderna y al hecho de que la gente no se conoce como ustedes en los pueblos y por lo tanto esa masa anónima puede ser amenazadora y entonces hay que poner un orden eso podría ser un primer acercamiento lo cierto es que la estructura del género policial como el relato de una investigación es muy productiva narrativamente yo digo he dicho varias veces en broma que hay dos maneras básicas de narrar o uno cuenta un viaje y es muy habitual que uno viaja para narrar yo voy a llegar a Buenos Aires y me decimos después no, bueno y me empezará a contar mínimamente lo que pasó en el viaje el viaje genera siempre la narración la fotografía uno va para tener pruebas de que está narrando la verdad etc y la otra manera de narrar que uno puede considerar muy ancestral uno puede pensar que el viaje fue el primer dato aquí viene la tribu que se perdió y cruzó un río y fue a un lugar diferente y me contó que en la aldea la gente adoraba al sur